Hola, buenos días, mi nombre es Eidy Tapias, yo vengo de un guía Chocó, hace un año estoy viviendo en Medellín, pero en estos momentos me encuentro en Envigado, soy madre soltera, tengo una técnica en contabilidad, mis planes son darle una muy buena educación a mi hijo, terminar una carrera, terminar muchos proyectos que tengo como por ejemplo mi casa, sacar mi familia adelante, que por ellos es que estoy por acá luchando para darles una mejor calidad de vida tanto a ellos como a mi hijo. Gracias por ver el video.